Así que vamos a darle a las campañas, pero como le comentaba Legacy en el Discord, mientras estaba probando porque estaba buscando la dificultad difícil que no existe, ya decía yo que no me sonaba de cuando era pequeño y me pasa esto, pero encontré un easter egg que si lo vi en algún momento no me acordaba para nada, así que voy a enseñaroslo otra vez en la partida de prueba, o sea, se tarda un huevo, pero saltamos esto, saltamos esto, básicamente empieza la campaña. Bienvenido a Marshal, magistrado. La demostración del equipo requerido está preparada y puedes verla cuando quieras. Si no le das a iniciar, solo tienes que elegir iniciar para que empiece la demostración. Para evitar la demostración, selecciona saltar el tutorial. Y si no le das a nada, va a tardar un rato, ¿vale? O sea, voy a estar aquí de chill esperando y eso. Cuando estés preparado, selecciona iniciar. Sabéis que en la campaña, cuando se acaba la transmisión, se van todas las camps y te pone fin de la transmisión. Pues aquí no te lo pone. En cualquier momento. Y aquí no te lo pone porque es un easter egg. Va a tardar un poco. Sí, la verdad es que sí. Ah, no, no quiero. No quiero irme, no. No quiero irme, no. Estaba yo probando y como lo había dejado encendido en segundo plano y estaba hablando con Legacy... ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Ah... Vale, ahora por el final de las instrucciones, ¿no? Pero si te esperas aún más... Te dice en plan, dale al inicio, gilipollas, que... que... o sea, le tienes que dar al inicio. Eso no es normal. Vamos a esperar un poco más. Es eso, estaba yo en el disco hablando con Legacy y de mientras, final de las instrucciones, realmente, en medio de la pantalla. Ah, y me empezaba a salir todo esto y digo, ostia, un easter egg. Y digo, pues ya que estoy me quedado a verlo. Creo, o sea, no me quedé más tiempo esperando después de cierto punto que no vi que saliera nada. Y no creo que salga nada, pero... yo que sé, otro día igual me quedo más tiempo. Final de instrucciones, de verdad. Hasta la pantalla se molesta. Final de las instrucciones, de verdad. O sea, que te puedes ir, cabronazo. Pero no nos vamos a ir. Porque nos van a utilizar la lista de la compra ahora, literal, spoiler. Pollo al limón y no me ha dado tiempo a leer nada más. Final de instrucciones, bueno, es tu pasta. Dicen, es tu dinero, o sea, tú lo juegas como quieres, es tu pasta. O sea, ya el juego empieza a sudar, pollo. Y si te sigues quedando... Está muy guapo el detalle para un juego de tantos, tantos años. Si te sigues quedando... Pollo al limón, medio kilo de pechuga de pollo. En rebanadas. Una cucharadita de harina de maíz. Tres cucharas de salsa de soja, oscuro. Un limón en rebanadas. O sea, te estás poniendo la receta ahí. La receta del pollo al limón. Ah, pues igual la copio porque, joder, a mí el pollo al limón me gusta. Y no he visto que salga nada más. No he visto que salga nada más, pero porque no he esperado tan... Bueno, sí, sí que he esperado bastante y no he visto que salga nada más. Pero igual... Misión 1 gasta 30 minutos en la pantalla de carga y hace mejor al alz. Sí, tío. Pero... Bueno, no sé si... Hasta aquí es donde yo vi. No sé si esperar un rato más, a ver si sale algo más. Y vamos a continuar con... La misión 3, que teníamos una alianza desesperada. Justo para ese stream, porque... Para poner el modo difícil, pero resulta que no había modo difícil. El modo difícil es en StarCraft 2, en el mod que recrea la campaña con más dificultad. Así que... Qué buena es la campaña, tío. Qué buena es la campaña. Perimetro, patrulla, colonia, limítrofe, confederada, marsara. Y las cinemáticas de aquella época, tío. Esto, aunque no os lo creáis, era una revolución en la época. Era demasiado bueno. La gente flipaba con esas cinemáticas. Han envejecido muy mal, también lo digo. Pero esto era lo mejor de la época. Los actores de doblaje... bueno. Jajajaja. 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 Parece que has masacrado el perro de algún pobre tipo, Sargento. Es un Cerlin Lester. Un tipo de Cer pequeño. No habrían salido tan lejos si no... Oh, mierda. Oh, mierda. Me encanta, Sargento. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Me encanta, Sargento. Los mejores actores de doblaje eran para hacer actividades a dar. Eh, pues no me te gustaba la voz de los protos, creo. Ah... No sé si... Bueno, la alianza desesperada, después el magistrado colonial, colonia de marsara. Vamos a volver a ver esto. Porque ya lo vimos, pero lo cancelé. Vamos a volver a verlo. Magistrado, he recibido tu mensaje. Y francamente me da igual tu opinión sobre las normas concederadas. Vos sos los malditos tontos de los mundos milítrofes. Sois todos iguales. ¿Quién sabe a quiénes sois leales? Interesante. ¿Vas a tener un buen día, te oyes? Final de la transmisión. ¿Vas a tener un buen día? El informe repetido está listo. Dieciséis estaciones extranjeras han informado de avistamientos de invasores alienígenas identificados como CERF. Los confederados han estacionado a todas sus fuerzas de la milicia y siguen evitando actuar contra los CERF. Tres estaciones ya han caído en manos de los CERF. No hemos sido capaces de localizar ninguna fuente de enredo militar excepto... La acción es la misma conocida como los hijos de Cora. Su alianza aún es posible. El señor Arturus Menx. Me llamo Arturus Menx y representa a los hijos de Cora. Supongo que ya me conocerás por la propaganda que los confederados han hecho de mi grupo. Te conozco. Tu reputación me lleva a pensar que pasarás de ahí. Jamás hemos operado en ningún lugar durante mucho tiempo. Pero estos CERF no parece que vayan a esperar. Magistrado, voy a hacerte una oferta. Me gustaría ayudarte a salir enviando unas cuantas naves de transporte a tu colonia y evacuando a los supervivientes. Ya sabes, por supuesto, que mi organización opera al margen de la ley confederal. Y por eso propagan sus mentiras y desinformación. Si decides aceptar nuestra ayuda, tu también estarás fuera de la ley. Pero existirá una posibilidad de salvar a esas gentes. Magistrado, ha llegado el momento de tomar una decisión. Y nuestra decisión es aceptar porque si no mi gente se muere. Alerta prioritaria. Alerta prioritaria. La zona de evacuación está siendo atacada por las fuerzas CERF. Señal de socorro activada a las 12.20. Las de los protos están muy guapas también. Estoy deseando llegar a la campaña protos que es, si no recuerdo mal, la última. Quiero saber si hay más historias en alguno de estos. A la campaña protos que es la última de Starcraft 1 clásico. Y luego es la primera de Starcraft Brood War. O sea, la campaña de los protos la vamos a ver toda seguida. Tanto la campaña de Starcraft 1 como la de Brood War. Los objetivos son sobrevivir 30 minutos. Vamos a aceptar la ayuda de una facción rebelde de los Hijos de Coral. Para evacuar a nuestra gente de Marsara. Porque vienen los CERF. A ver, me gusta ese Arturus, igual que este Reynor. Los nuevos gustan igual, pero el Reynor... Claro, el Reynor pelón era un puto clásico. Y con Carrigan llamándole cerdo porque le lamenta y demás. Está guapo. Y la Carrigan clásica cuando no... Bueno, cuando no... Algo. Spoiler. Cuando no spoiler. Vale, pistas, no sé qué. Cualquier unidad puede colocarse dentro de un bunker. Yo me voy revangando porque se viene... Se viene la OPM. Por aquí. Hace un tiempo que no juego a Starcraft 1. Y yo soy jugador de Starcraft 2. Pero bueno, se viene. El contador ya... Ah, que ya puedo jugar. El contador ya ha empezado. El contador ya ha empezado. Como eran... Hace bastante que no juego, así que no me sé las teclas. Hace bastante que no juego, así que no me sé las teclas. Esto es con la S. Es cuadrícula. Ok. Debería sacar gas. Sabes si no hablo mucho, pero... Con Starcraft no suelo poder hablar mucho. Ah... ¿O qué? Podría cancelar SM, vale. Pero bueno. Es con la U con los superfers. Es... Bueno, es que el otro día tenía la campaña más fresca. Y me salía los atajos, pero hace tiempo que no la juego. Así que... Me tengo que reaprender todos los atajos. Para construir de la cola C. Este es C, V. Este es R. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Sí. ¿Alguien quería disparar? Estoy preparado. Estoy preparado. Comandante. Estoy preparado. Me siento super lento. Y porque estoy super lento. ¿Fono muy ocurre? Tengo la arsenal de aquí. 100, 100. Necesito más UBCs en... en el gas. Tendría aquí el rango Que me haría falta también Vamos a reparar el búnker también Vamos a reforzar un poco aquí Que la parte de abajo Me he puesto bastante Oh, se me había olvidado Que era este juego Suple Ok ¿Cómo era para hacerlo suple? Con la deck, no sé Me he acostumbrado Que volver a Aprenderme todas las Todas los Atajas de teclado Necesito el high ground ¿What the fuck? ¿No? Necesito Visión del high ground Hostia Cuando no estás acostumbrado A las teclas Cuesta jugar rápido Porque no me la sé No, no solo que no estoy acostumbrado A hacer no me la sé Vale, ya tengo 120 Voy a hacer primero El rango de los marines Que me parece lo más importante Hola ¿Hola? ¿Hidra? Si, ¿Hidra no se mueve? Se ha quedado buqueado Se me hace Ahora ¿Cómo era reparar rápido? En plan No hay un botón de reparación automática En plan Que repare todo lo que pille Vale Vale, vamos a Sacar el rango de los marines Con la U Ok, no tenía justo Mira, no lo esperaba así Ahora Pensaba que no tenía suficientes en el gas Pero sí que No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales ¿Potas? Ok La misión es Aguantar Media hora Vamos a Poner los heridos en el búnker Y al resto fuera Para optimizar un poco Vale Ahí tenemos la mejora del rango Vamos a sacar el 1-1 Llevamos 9 minutos aguantando En el momento ha sido bastante fácil Máximo de ataque Se está en plan ahí En rollo Sacrificio El colega Vas a poner Radi ahí Y creo que De civis Ya voy bien Vamos a empezar a hacer Más barracas También Puedo hacer también Motos ¿Cómo se llaman? Los cuervos Ah, esto está controlado No tengo ni por qué mirar Ah, es con la B Bueno, esto de De llegar sin jugar mucho tiempo No me sé Los controles que vienen por defecto No voy a hacer más civis Estación de telecomunicaciones Esto era para los scans Vamos a poner Tres arriba Que si no pierdo el Hydra Estoy preparado Incorporándome al servicio Lo controles junto Te escucho Sí, señor Ordenes, capitán Y luego a este Hacer un supli Que me voy a quedar Bueno Vamos a poner a este Ok, nada Serio por aquí Ah, la parte de arriba No la tengo muy reforzada Vamos a hacer supli Depos ya Que, o sea Doble supli Que me vamos a estar Sacando a doble marine Exactamente Vale El masuna de ataque Acabó hace No No acabó Si está El ¿Cómo se llama? El buitre Ahí atrás Es porque Lograron pasar Pero se le gustan Hacer estas misiones Sin perder A ningún Marine Coger las ganas Otra vez Los atajos Entonces tenemos Este rally Lo voy a poner Aquí Y este rally Lo vamos a poner Aquí No, ahí tenemos herido Sacamos Colegan Además Un ataque Le queda poco El steam pack No lo voy a investigar Por una termoscuración Ah, no Espera ¿Son multilagos de fuego? Ojo Ah, no Sí, es el steam pack Ataque controlado Ahora vienen lidras Vale Este al búnker Uno fuera Espera ¿Tú qué coño haces? Tú al búnker Me noto muy lento Pero bueno Tampoco Me sé las teclas Y aunque me las saca No tengo costumbre Así que Por aquí abajo Hace mucho tiempo No me atacan Está todo bastante bien Voy a sacar Torres Buiters No lo voy a hacer Aunque me podrían venir bien Para Como es Con la T Me podrían venir No se puede construir Ahí arriba Ok Me podrían venir bien Para Para poner minas Con la T Vale Vale Ya le voy pillando Un poco más de soltura Tenía que sacar el más dos O sea El más uno de defensa Con la T Así que el siguiente Va a esperar Que de todas formas Tenga suplidas Ahora La vamos a dejar por aquí Control 6 Todo bien El búnker Bien Ok Vamos a ir Haciendo Torres Joder ¿A qué más? Debería meter un murciélago de fuego En cada búnker Para cuando venga oleada gorda Que los queme Y no puedan pasar Ya tengo suficiente supli Vale Vale El más uno de defensa Está en camino Siempre me equivoco de botón Para construir Las estructuras Un poco más Eh ¿Y la otra torre? ¿La otra torre? ¿O el otro civil? Ah Está aquí Joder Puta madre Pues eso Vale Una torcilla Por aquí Justo Construyó la torre Y me quedé sin minerales Igual no tengo suficiente Sin mineral De torres Creo que voy bien Para cuando venga las mutas Voy a poner algunas En mi producción Ya tengo una Que no muera el colega Voy a perder Vision del high ground Pero Verdad he perdido a uno Vamos a poner Los rally points Aquí arriba Y quedan Y quedan 11 minutos He perdido el high ground He perdido el high ground Reparación para la motillo Vamos a recuperar el high ground Y ahora este punto está vulnerable Vale No hay bastantes minerales Vale Vale No puedo subir más de 1-1 Esta parte está bien defendida Tengo que reforzar abajo Debería sacar hellbats Para el bunker Son 25 de gas Puedo Los dos próximos hellbats Va a ir uno en cada bunker Vale Más Tengo suficiente supli Puedo ahorrar Me han dado bastante fácil la misión Solo hemos perdido un par de marines O 3 o 4 Más bien Quiero juego ¿Están atacando? ¿Dónde? Ah vale Por aquí Pero no No pasa ni media Ni otro murciélago Infernal Está Aquí El último marín Que estaba sano Todos los heridos al bunker También puedo construir Más bunkers Pero no creo que me vaya a hacer falta Igualmente Pues Con la U Los bunkers Por si acaso Para que no se cuelan ¿Hola? Puto monstruo Vamos a sacar uno del gas Y Por aquí sí que tengo que reforzar No estoy acostumbrado a usar la U Y me cuesta Tengo que mirar el puto teclado Porque la U Yo la escribo con Con la otra mano De normal Vale Esto va bien Por el centro Igual Estoy un poco Débil Por abajo Va teniendo mejor pinta En el high ground Tengo pocas unidades En general Vamos a poner Murciélago infernal Murciélago Para Ponerlos en el otro bunker Afirmativo Y voy a poner también Un bunker Aquí en el centro Al lado de la línea de minerales Para toda esta gente ¿Hola? Ahí está Voy a ir enciendo un supli Recibido Ahora mismo Señor Al fuego Incorporándome al servicio Ordenes capital Completar la ley Los huecos están siendo atacados Estoy preparado Incorporándome al servicio Así que No hay problema Por aquí Incorporándome al servicio 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 Vamos a hacer otro supli Y voy a volver a splitear las barracas Una construye para un lado Y la otra para el otro Este bunker está con uno Vamos a meter a los heridos En el bunker Y por aquí Tengo heridos No hay muchos heridos No existe la gente En el high ground Vamos a meter a este Vale Por arriba no pueden pasar Por abajo No pueden pasar Tengo que reforzar Los high grounds ahora Por aquí Por abajo igual Está bien Vamos a dejar a él Y podemos Yo que sé Construir más torres Para asegurar el supli Cojones Será con la temp Construir más torrillas Para asegurar el supli Quedan 5 minutos Ahora va a venir lo gordo Vamos a ir evacuando A los que están Un poco heridos Vale Bien por ese lado Bien por este Seguimos haciendo Marens Seguimos haciendo Supli Tipos Pues mineral Este supli Ya está Estos dos Dentro Ya estoy Dentro No estoy sacando Nada de gas Tampoco necesito Nada de gas Vale Tengo dos bunkers Por lado Torretilla Perga mutas Tengo el high ground No debería haber Mucho problema Tengo casi 100 de supli Vamos a hacer otro tipo Tengo poca defensa De mi línea de milidades Vamos a mover Unos pocos Aquí De puerta esa Tengo 32 de supli Vamos a hacer otra Aquí vienen Vale Vale No Era con la D No me salas teclas Tío Todavía Me ha quedado supli Por no hacerlo a tiempo Pero bueno Ahí venía justo El tipo Va a hacer otro tipo De mientras ¿Quedan? ¿Cuánto tiempo queda? No puedo mirarlo Ah Un minuto cuarenta he hecho Vale Atacan arriba Vas a dejar que se Estrellen en el búnker Y me encargo Solo de las botas Aquí arriba Tienen mucho rango Esas cedras Por abajo Todo bien Inevitable Que haya bajas Vale Queda un minuto Así que Ya lo tenemos casi Cojones ¿Qué es que? Vale Por arriba Lo hemos repelido Me quedan bastantes unidades Aunque es inevitable Que hubieran Un poco de bajas No es inevitable Porque de hecho Hay gente que se ha pasado Toda la campaña Sin perder ni una sola unidad Pero No era mi Mi meta Ahora Un poco sí Porque siempre me Me da por culo Que se me muera Mi gentecilla Pero bueno Estamos evacuando A los heridos Conforme Ya vienen Será la última oleada Parece Pues ha sido bastante fácil Me acuerdo De pequeño Ahí está Victoria Me acuerdo de pequeño Que esta misión No es que fuera Muy 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 difícil Pero Se te podía complicar Si te relajabas Y demás Cuando era pequeño No tenía ni puta idea De RTS Y sigo sin tener ni puta idea De RTS Porque soy bastante nuevo Llevo como Desde que empecé a jugar Starcraft 2 A dos años Pero Ininterrumpidos No he jugado todo el rato Así que Victoria en la puta misión Vamos a ver Que nos hacen por aquí A ver Tus opciones Morir en manos de los cerros O convertirte en un traidor Y pelear contra el gobierno Exactamente Aquí era O aceptar la oferta De Arturus Mens Y ser un traidor Pero salvar a mi gente O Dejar que la confederación Maneje sus asuntos A su modo Y que todas las colonias Que no les importan una mierda Mueran a manos de los cerros Así que Hemos tenido que alejar Y salvar a nuestra gente Porque era lo que había No había más Y pensar que yo A mis 6 años No podía pasar esta misión Por mi falta de APM Yo a los 6 años Ni siquiera tenía ordenador Así que Así que Jiga F ¿La APM de coreano? No creo Me he sentido muy lento Porque No me acordaba De las teclas De las hotkeys Y demás Y luego Hay hotkeys Que yo no pulso Con una mano Las pulso con las dos Porque me calografía Y demás Entonces tenía que mirar El teclado Para pulsar la U Con una mano Por ejemplo Y demás Pero bueno Hemos ganado Así que Vamos a ver las estadísticas Bastante sobrado ¿No? Tiempo transcurrido 20-21 Eso es porque Está en Fastest O sea Que es la velocidad Normal a la que se juega El juego En realidad No ha pasado media hora Son 20 minutos Con esta velocidad APM medio De 225 Y el otro día En La otra vez que jugué Las campañas Y demás En el anterior stream Que fue ya hace Pues un par de semanitas Por lo menos No bajaba de 280 300 O algo así Así que He jugado bastante lento 225 de APM Nada más He producido La mitad que de Zerg Pero he aniquilado Me han matado 12 Me han matado 12 Marines Ha sido bastante Pero bueno Hemos matado a cambio A 172 O sea Yo que sé Creo que el intercambio A más de 1,10 Está bastante guapo Casi 1,20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!